Esta próxima temporada al grupo de Cybers, ¿verdad? Así que se llaman los muchachos, aunque no los conozco, ustedes te aman este deporte y esperamos que esta próxima temporada sea una de ensueño para todos ellos. ¡Gracias! Mucho que me he querido, pero me contengo, aunque nada techo, mi esperanza es mucha, es fuerte mi lucha, pero me contengo, es fuerte mi lucha, pero me contengo. ¡Gracias! Pero me contengo, mi guapa o de la, pero mi esperanza es mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero me contengo. Esto Digo en mi camino Sin mi verdad Digo en mi camino Sin mi verdad Soy solo uno más Que enfrenta el destino Antes de los amigos Jamás me detengo Y siempre me atengo A Dios verdadero No tengo dinero Pero me sostengo No tengo dinero Pero me sostengo Hay una melodía, una melodía, una melodía Y después de todo, la vida es cual rueda Y después de todo, la vida es cual rueda Que hasta la tela, en medio del dolor Por eso no vivo, ni que la mantengo Y aunque no la vendo, no es de mi labor Soy un peñador, pero me sostengo Soy un peñador, pero me sostengo Y después de todo, la vida es cual Y después de todo, la vida es cual Y después de todo, la vida es cual